¿Qué es lo que he estado esperando a que haga este maltratador durante dos años, que es que se ocupe de su hija? Hoy lo voy a denunciar. Como tengo un auto que todavía es firme, que me da la custodia y que dice que tiene que venir a verla, que tiene que llamarla y que tiene que pasarle 400 euros al mes que hace dos años, que no lo ha hecho, pues hoy lo voy a denunciar. Hoy sí le denuncio, ya estoy harta. De estar siempre, ser siempre la víctima, así que hoy sí le denuncio yo. Y aparte de eso, vengo a enseñar el segundo parte de urgencias, que esta niña ha estado esta noche en urgencias, aparte de la crisis que le dio ayer. A las cuatro de la mañana estábamos en urgencias porque ni con el ventolín podía respirar. Le han tenido que poner, no sé cómo se llama, aerosoles, le han tenido que poner corticoides. Ni con Valium se le pasaba. Y el juez ha escrito que le da igual lo que yo alego del estado emocional de la niña y que venga su padre a buscarla y que él decida, que no es médico, qué tratamiento se le debe poner y dónde. Y si en el viaje se le muere, pues eso ya se ve que no le interesa a nadie. Además, quienes conocen a Olimpia ven cómo vive, ven cómo está con su familia. Es que la ven todos los días en el cole, en los talleres, donde la llevo, donde vamos, donde la llevamos. Y todo el mundo, todo el mundo conoce a esta niña que es un sol y que no se merece que le hagan esto. Y si mi hija se ahoga y se muere, y si a mi hija le ha de pasar algo hoy, voy a pedir responsabilidad. Y yo desde luego, hoy viene el padre a por ella, pero yo no se la voy a entregar y a lo mejor no salgo de aquí porque me quedo detenida. Y lo hago con todo el gusto del mundo, pero mi hija hoy no va a ningún sitio. Muchas gracias.